Ella me, ella me, ella me dice que la pasa a buscar Porque su novio la trata muy mal La chamanguita quiere bailar Y yo que soy un loco me la voy a robar A mi mamá me lo pichó Y no le pare que te foco Desde que viste que donde me aquí me diste un loco Ella sabe como mi cuarto yo me lo juco Pero lo que dice es que canga Yo le bajé su robo Y dale negra que yo con tu negro Que lo aceptaba en el piquín celebro Todo tu tita yo te lo celebro Y si tú te mueres te lo entierro Oye, ya yo me cansé, ¿qué pasó? Dale tú ¿Qué pasa?